Buenos días, amigos míos, a mi canal. Hoy les vengo a enseñar lo poco que tengo de mi arte. Estamos cerca para presentar mi cuadros al mundo, en Miami. La primera transmisión va a ser Miami, que les voy a enseñar los cuadros míos. No me he sentido bien. Allá tengo una medicina que yo uso. Discúlpame que hago un poco de mi video. Me siento mal. Los cuadros que yo estoy enseñando, algunos no son míos, son copias. Bueno, son míos y tengo copias de esos cuadros. Este chiquito no es mío, pero tengo una copia de ese chiquito que no es chiquito, es grande. Es como el tamaño de este perro, en este chiquito. Este grande, uno va a ser mío. Los dos. Tengo dos, pero los dos no. Este grande se va a llamarse el perro, el perro, el perro, el perro. El perro va a costar unos 780 dólares. Y aquel, como ya dije, costaría unos 1.500 dólares. Navidad o el diciembre del 28 de diciembre del 29, voy a hacer la exposición de los cuadros. Voy a invitar a 200 amigos, artistas y fanáticos de la arte. Tengo muchos, muchos proyectos, muchos proyectos de hacer, que todavía no los tengo hechos. Para ir el perro, porque en enero voy a descansar y voy a regresar hasta el 8 de febrero a exponiarte. Y espero ir un día a México a exponiarte para que me conozca. La exposición se va a llamar México y Nicaragua. Mi exposición, pero para México, México y Nicaragua. Ahorita la exposición va a ser en Miami. El nombre de ese día, ese día todavía no lo tengo en la mente. Este cuadro va a ser, no, esto está separado, pero yo voy a hacer una copia de ese cuadro que no va a estar separado, va a estar junto. Se va a llamar el berrúlio. Era el berrúlio que va a costar 780 dólares, que ya les dije. Esta, esta, bueno, la exposición, espero llegar a poder hacerlo desde el 8, 25 o el 29 de diciembre. La exposición de España, de Uruguay, de Paraguay, de Argentina, de Bolivia, de Canadá, de cualquier país que tenga amigos, artistas, son invitados de honor. Este cuadro, este cuadro, este cuadro, este cuadro, es un día en la mañana. Está lleno de pino. Estos son árboles de pino y otra cosa, va a ver. Esa es una montaña con árboles de pino. Pero todavía no lo tengo hecho. Yo pienso pintar hoy, mañana con aceite, pintaré, voy a componer ese cuadro. Que el caballo que yo hice, bueno, hice uno, son dos caballos. Uno que es blanco y el otro es cafecito. Ah, café. El pájaro, no sé si lo voy a dejar o lo voy a quitar. Mándenme los comentarios, si lo quito o no. Ah, y también suscríbase a mi canal, que es completamente real. Como ya irá a ti, por favor. Ah, pienso abrir un nuevo canal. Pero puede que sea el año, el próximo año o hasta el 24. El 2024 tal vez lo haga. Gracias por verme en mi canal y suscríbase y denle like. Y den su propio comentario, si les gusta o no mi trabajo. Bueno, mi trabajo se paró. Dejé de transmitir mucho tiempo video, porque estuve enfermo. Ahora ando con el pies, el pies, bueno, ando con el pies un poco malo. Yo no puedo caminar mucho, porque me lastimé los pies. Pero lo bueno es que estoy con ustedes una vez más. Esperemos que Dios me ayude a exponer mi arte en Miami. Por favor, apóyeme. También usted apóyeme en mi canal. Y nos vemos mañana o más tarde con nuevo contenido. Gracias por verme y hasta después o mañana. Adiós. Y por favor, cuídese. Cuídese. Cuídese su familia, que es lo más importante. Y cuídese a ustedes de este cómic, de este vídeo. Bueno, y gracias por verme y hasta mañana o más tarde. Adiós.